En horas de la tarde de este último martes 20 de junio, se suspendieron los trabajos de fumigación en los sectores de Ascope por parte del MinSA y la Municipalidad Provincial de Ascope. Máquinas fumigadoras fueron llevadas al almacén. El poblador Jorge Basilio Tafur sostiene que se suspendieron la fumigación debido a la falta de mascarillas para el personal fumigador. Han estado personal, listos para que fumiguen y ahora por falta de coordinación creo que la Municipalidad no ha comprado o no ha tomado las medidas adecuadas para la fumigación de hoy día. Mira, ya estamos ya más de una semana y no vemos resultados. O sea, hoy día se ha perdido un día de fumigación. Lastimosamente es un día perdido ya y la pandemia sigue creciendo más. Pero esto es una falta de prevención, por lo cual deben tener todos los equipos de protección adecuada para que los funcionarios puedan salir a poder hacer fumigaciones. Mire, un día perdido, podemos ver personal del MinSA contratado, sin embargo está perdiendo esta tarde prácticamente. Perdiendo y la pandemia sigue creciendo más. Lastimosamente así se vive mi pueblo de Ascope. Y yo pido también que este video tú me lo pases para yo enviar también a la congresista Kelly Porta de la Tienda, donde ella vino para acá el 2 de junio, donde yo voy a enviar todas estas imágenes a ella para que también ellos tomen cartas en el asunto. La información y los videos son públicos como poblador, nosotros publicamos toda la información para que la población pueda estar enterada de estos momentos. Y que tengan conocimiento que todos los insumos están acá, mire. Están acá las maquinarias, todos los insumos están ahí, pero lo que falta es que no hay más que implementen las mascarillas para que el personal pueda trabajar. Miren. Claro, como podemos observar, las máquinas fumigadoras prácticamente retornan nuevamente a ser guardadas. El MinSA está cumpliendo su función acá. Ellos han vendido, se han hecho presente. Pero qué es lo que pasa, no hay mascarillas por parte de la musibilidad para que vean los trabajadores. ¿Quién le dio esa información? Hemos estado acá con el jefe de presencia del MinSA. No hay mascarilla. Ellos han estado acá, prácticamente no están acá. Pero ellos es un día perdido acá. Hoy día vemos que no se han realizado estas fumigaciones, el cual también la municipalidad está dentro de las coordinaciones. ¿Qué es lo que ha pasado, gerente? Porque hoy día se ha perdido prácticamente este día en la fumigación. No, mira, la verdad, yo acabo de salir de trabajar. Y este tema no sé si recién no van a empezar. Ya no estoy coordinando esto. Yo acabo de salir de mi oficina y me he encontrado con esta situación. La verdad es que ahí están los encargados, habría que preguntarle. Obviamente la salud pública en ASCOP en estos momentos críticos del dengue es un tema que interesa a todos, gerente. Por lo cual usted como gerente general debe pedir la información correspondiente para poder saber y conocer y dar también a entender a la población por qué hoy día no se ha fumigado, gerente. ¿Podemos acercarnos para que usted también pueda solicitar la información con los encargados? Sí, porque como te digo, yo mismo acabo de salir del trabajo, como tú has visto, me he encontrado saliendo. Por eso es que yo recién estoy en su lugar y tomé el conocimiento. Bien, vamos a acercarnos para poder conocer. Gracias, gerente. Sí, vamos a acercarnos para poder conocer por qué no... Sí. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está hoy día? Es cuando se fue, no hace 13 meses. Vamos a seguir viendo funcionarios del Minza para poder también conocer por qué se ha dejado fumigar. Funcionarios del Minza, muy buenas tardes. Una pregunta, ¿por qué hoy día se ha dejado de fumigar en ASCOP? Un día perdido es un día que la salud de la población se deja en suspenso. ¿Quién puede informar, por favor? Los encargados, señor. Los encargados, pero bueno, vemos por parte de los encargados del Minza para que nos puedan dar alguna explicación. Señorita, muy buenas tardes. Encargada del Minza, buenas tardes, para que nos pueda explicar por qué hoy día no se ha fumigado. ¿No puede dar alguna información? No, yo soy una trabajadora. Bueno, trabajadores del Minza, como podemos observar, no nos pueden dar ningún tipo de información. Como podemos ver que ya los componentes y las maquinarias se encuentran guardándolos. Justamente tenemos al señor Basilio Tafur. Basilio, coméntanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Ningún funcionario nos puede dar información y vemos de que las máquinas hoy día se están guardando prácticamente y perdemos un día más de fumigación. Mire, buenas tardes, en los medios de comunicación de todos los valles de Chicama y de la provincia de Azcope, vemos las inconcurrencias que están pasando en estos momentos de combatir esta pandemia que es del dengue, pero donde yo tengo entendido, hace 20 minutos yo me acerqué aquí para ver el motivo, que por qué no están fumigándose, y el Minza me ha dicho a mí informaciones que por motivo de implementos no se va a fumigar hoy día, no han comprado mascarilla. Y recién hoy día, hace 20 minutos, acaban de irse a Casagrande a comprar los implementos todavía para el personal, porque... Gracias. 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 Gracias.